¿Cómo no preguntarse constantemente cuál es la labor del criminólogo y su aporte al derecho procesal penal? La criminología es una ciencia amplia, multidisciplinar, que se dedica al estudio del delito en sí mismo, sus causas, consecuencias, formas de prevención, motivaciones, etc., así como del delincuente, la víctima y el propio control social. Dentro de ella se recogen un amplio abanico de disciplinas que deben ser conocidas por el criminólogo, que debe aportar incluso una visión que ningún otro profesional posee y puede. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas desde el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Quiero invitarte formalmente a participar en el Diplomado en Criminología. En esta capacitación te hablaré sobre los aspectos más resaltantes de la historia de la criminología. Te explicaré con claridad cuáles son sus métodos de investigación. Discerniré sobre los derechos fundamentales de la víctima, del delincuente. Te daré a conocer la importancia de la mediación legal y su relación con la criminología, así como también te develaré los fundamentos más significativos de la medicina legal y la psicología criminal, por si fuera poco. En este entrenamiento es prioritario para tu desarrollo como abogado con sólidas tendencias al crecimiento académico y profesional. Todo esto te permitirá, claro está, tener un acceso amplio a un universo de conocimientos que fortalecerán tu praxis como actor protagonista en el derecho procesal penal. Te aseguro que al concluir este diplomado te afianzarás en un presente y darás un gran salto al futuro lleno de oportunidades y posibilidades. Te espero en mi comunidad de abogados y que te inscribas en este estupendo entrenamiento donde podrás conocer las diferentes formas de ver la vida y de desarrollar ampliamente las funciones y el rol del criminólogo en la sociedad actual. Las inscripciones están permanentemente abiertas y puedes contactarme a través de los números telefónicos que ves en pantallas. Nos vemos, chao.